¡Suscríbete al canal! No hay paso, se hizo como una ley de lemas. El lema del Frente Justicialista lo componen, por un lado Rubén Iñac, que fue el candidato a un giro por Sergio Iñac, después que la Corte interviniera de una manera feroz en los comisiones sanjualinos, cuatro días antes de una elección general, y por otro lado, Estados Regos, que vienen siendo Juntos por el Cambio. Lo llamativo del día de hoy, de hoy domingo, de estas elecciones de 2 de julio, es el escaso porcentaje de gente que se ha ido a votar. Ahora, al mediodía, recién llevamos solamente el 18% del padrón. Mirá. Nadie. O sea, muy bajo, muy bajo el nivel de votación. ¿Y Gioja no le quita expectativa a Uñac junto a Juntos por el Cambio, o no están compitiendo? En realidad compiten, pero no. Porque están con dos sublemas, que van a un solo lema, digamos. O sea, que suman, Gioja. Se suman, claro. Ellos dos suman a un lema que es el... Todos por San Juan. Está bien. ¿Y entre sí compiten por el liderazgo? Claro, compiten quién puede llegar a ese gobernador. Si José Luis o Rubén Iñac. Sonia, una pregunta. ¿Cómo está el tiempo ahí en San Juan? Me llama la atención el ausentismo de la gente. O sea, ¿a qué se debe esta falta de presencia de votantes? La verdad que la gran votación fue hace dos domingos atrás, cuando se eligieron diputados provinciales, intendentes. Ahí hubo un 75% de presencia. Se ha relativizado esta votación, en realidad. El tiempo está espectacular. Ya te digo, Juan, ¿cuánto hace? Hacen 16 grados. Está hermoso el día. Realmente está hermoso. Pero la escasez de votantes no sé a qué se debe. Se ha relativizado. Y es muchísimo más importante esta elección que la elección anterior que fue interrumpida. Te digo, como todos sabemos, por la Corte Suprema. ¿Puede ser un poco el hastío de tantas votaciones seguidas que han tenido que ir haciendo? Sí, me parece que sí. Me parece que la gente ya está como agotada. O sea, en realidad, cuando se hace el cambio del sistema de votación, era justamente para evitar ir a votar dos veces. Para no hacer pasos, para ser directamente generales. El problema fue, ¿cuándo se presentó Sergio? Más allá de que todos sabemos que la Corte Suprema de Justicia no puede intervenir en las elecciones provinciales, sabíamos, todos los periodistas y todos quienes hacemos política, que la Corte iba a intervenir y le iba a dar de baja a su candidatura. O sea, fue un riesgo que no me dio las consecuencias, Sergio. Estimo yo, porque hoy por hoy, el 20% de votación a casi una de la tarde es poquísima gente, poquísima. Sonia, muchísimas gracias por este informe. Sonia Rodríguez de San Juan, querida compañera. Recordamos al querido Ali Máttar, de paso, cañazo. Gracias, compañero. Muchas gracias, compañero. Fuerte abrazo. Que queremos mucho lo que necesites, nos pega el tubazo de nuevo. Muchísimas gracias. Un beso, hasta luego. Cariño a la familia. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo con Martín García.